Hola, Tauro. Hoy es jueves 12 de marzo de 2020 y, querido Tauro, vas a tener ante ti un ciclo lleno de esperanzas, pues los sinsabores y pequeños altibajos pronto van a desaparecer. Llevarás a cabo compromisos que te traerán grandes éxitos, en lo que se refiere únicamente a lo profesional. Tu popularidad irá en aumento de una forma notoria y te sentirás muy bien al respecto. Te propones realizar varios planes y mejorar tu actitud emocional y psicológica para una mejor convivencia en el hogar y con tus colegas de trabajo. Se te hará muy fácil el acercamiento a personas que ejercen y practican la misma actividad laboral que tú. Tienes como prioridad la búsqueda de una mejor estabilidad vital. Tu decisión de vivir intensamente cada instante de tu existencia te proporcionará grandes cambios a tu favor. Prepárate con mente altamente positiva para que todo fluya de la mejor forma posible. Recuerda que el poder de la mente es tan cierto como el aire que respiras. Tu vida social también se va a ver bendecida por una dinámica de constantes actividades recreativas, además espirituales, laborales, que te llenarán de muchísima energía. Le mostrarás tu agradecimiento a una persona de avanzada edad que influye en tu crecimiento personal y laboral. Puede ser alguien que te esté ayudando en algo, aunque sea de forma indirecta, o que te dé buenos consejos y que tú sabes escuchar y poner en práctica. Le darás la alegría de un viaje como agradecimiento a sus constantes atenciones hacia ti. Tu don y tu corazón noble de generosidad te hace ser equilibrado o equilibrada. Eres justo o justa a la hora de tomar decisiones vitales desde diferentes ángulos. Por lo tanto, no se te hace difícil convivir con amigos y con socios. Tu familia es tu prioridad absoluta. Quieres lo mejor para ellos. Para tener mucho éxito en tu visión y misión de vida, practica una posición de proactividad a lo largo del día a día. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, en cuanto a tema sanitario, te encuentras bastante bien. Tu alimentación es bastante balanceada en esta época y eres muy disciplinado o disciplinada al tomar o ingerir alguna bebida espirituosa. Tal y como te comenté hace unos días que había cierto riesgo de excesividad alimenticia, en este día la posición astrológica indica todo lo contrario. Hay cambios, por lo tanto, pues si hiciste bien los deberes antes, ahora estarás bien. Pero siempre hay un bendito momento que a través del estrés debes cuidarte de ese sentido para no irte a los excesos. Si eres de las personas que bebe con cierta frecuencia, ya sea un vino o una cerveza ocasional, aprende a tomar con cautela y con más filosofía las situaciones que se presenten, porque si no, podrías intentar tapar esa situación con alcohol. El mal humor no es buen consejero y además te hace daño. Si sigues con algunas rabietas y no haces nada al respecto, tu cuerpo te pasará factura. Vigila especialmente tu sistema nervioso, ya que las inquietudes emocionales originadas por el estrés harán mella en la situación. Relájate y cuenta hasta 10 antes de estresarte, ya que la vida es bella y todo tiene su propia solución. Antes de ir a dormir, en la noche, una infusión de té, de tila o manzanilla, te harás sentir de maravilla. En cuanto al tema del trabajo, querido Tauro, para ti las 24 horas del día no son suficientes para todo lo que tienes que hacer. Pero tú, como buen taurano, no le temes ni te importa en absoluto, ya que tú disfrutas de trabajar, eres una persona optimista y con mucha eficiencia en todo lo que te propones y haces, lo cual te favorece ya que tus superiores te darán un aumento de sueldo o quizás no venga el aumento de sueldo, pero sí que te propongan algún cargo de mayor jerarquía o de mayor responsabilidad. Tu propia responsabilidad en el ámbito del trabajo te llevará a vivir experiencias muy gratas que no sólo elevarán tu ser y tu alma, sino que te permitirán adquirir todo aquello que por tanto tiempo has estado deseando. No te detengas y sé constante en tus sueños y en tus metas. Las energías cósmicas te apadrinan simbólicamente y por ello debes aprovechar al máximo las oportunidades que vengan ante ti. La verdad es que estás haciendo muy bien las cosas en tu trabajo y por ello no debes bajar la guardia. Si estás buscando trabajo, hoy es un día excelente para volver a revisar tu currículum, ver en qué cuestiones o en qué ámbitos puedes mejorar algunas proporcionalidades de algunos temas y sobre todo pues seguir buscando activamente. En cuanto al ámbito económico financiero, lo monetario no es tu angustia en este ciclo presente. Es una realidad el hecho de que te va bastante bien en cuestiones de dinero o si consideras que te puede ir mejor o que directamente no te va, la verdad es que vas a empezar a administrarte bien. Te mereces el tiempo y las horas extras que le dedicas a administrar esas finanzas porque de alguna forma pues repercuten en tu bienestar personal y también familiar. Te dan excelentes satisfacciones en futuros proyectos que tienes planeando. Sobre todo, ahora sí, si eres empresario o empresaria, recuerda que el éxito es la práctica continua de buenas decisiones que producen buenos resultados y una mejor calidad de vida. La buena fortuna te acompaña, así que aprovechala y si todavía no estás en el balance que tanto te gustaría, potencia este lado ahorrativo porque hoy los astros te invitan a ello. Para el amor, querido Tauro, estás atravesando una etapa muy próspera. Si tienes pareja, el amor no es la excepción de tu relación de pareja que se verá bendecida con la llegada de un nuevo ser que os brindará alegría y unirá más a la familia todavía. Pese a las presiones e inquietudes cotidianas, se mantendrá el romanticismo. Tendréis verdaderos momentos de felicidad en pareja. Un viaje importante te dará la satisfacción de estar con tu pareja solas. Por lo tanto, si no tenéis nada planeado, podéis empezar a pensarlo de cara al fin de semana. Por ejemplo, no tiene por qué ser un lugar lejano. Puede ser algo cortito, cercano, algo más bien a pie de calle, algo que podáis hacer diferente. Da lo mejor de ti y tu pareja, la verdad es que corresponderá. El amor no solo se confiesa, hay que demostrarlo con acciones. Por ello, no escatimes en esfuerzos para conseguir la felicidad que como familia os merecéis. Si estás soltero o soltera, tú en cuestiones del corazón eres fabuloso. Cuando te decides serlo, tienes momentos de felicidad y burbujeantes emociones. Tu vida social está al máximo y te sentirás brillante para solucionar situaciones adversas. Te coquetea la picardía del enamoramiento, te agrada una persona que tiene detalles contigo y eso te hace sentir muy muy bien, porque vivirás una experiencia indescriptible e inolvidable y por lo tanto sueña, vive y disfruta lo que el poder divino te da en estos momentos. Recuerda que las personas más felices no gozan necesariamente de todo lo mejor, sino que simplemente hacen lo mejor de todas las cosas, que es completamente diferente. Así que, da lo mejor a la sociedad y el amor también te corresponderá pronto. Para el tema energético, hoy tu energía es mediana, sin variaciones importantes. Este es un momento y no otro de activarte como ser de prosperidad y abundancia. Termina lo que inicies y los resultados serán infinitos. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu fortaleza porque será tu virtud que te lleve a conseguir la superación personal de todos los ámbitos. Sigue así y no te arrepentirás en absoluto. La situación negativa que tienes que evitar es la terquedad o el deseo de tener siempre la razón porque, aunque sí que es cierto que en muchísimas cosas tienes la razón, trabaja sobre eso, aprende a ser compasivo-compasiva con el débil porque sólo así hallarás la luz personal. También ten cuidado con las discusiones por querer imponer tu criterio. Prepárate con una mente positiva. No es difícil tomar sabias decisiones cuando sabes cuáles son tus propios valores, cuáles son tus propias prioridades. Para los estudiantes, querido Tauro, es tu momento de brillar. Tu decisión es estudiar una carrera o unos estudios relacionados con el estudio, valga la redundancia, del comportamiento humano. Puede ser que te esté llamando mucho la atención aspectos como psicología o psiquiatría. Siempre tienes una palabra o un consejo certero para quien te lo pide. Así que si eres de esos auranos que todavía no sabes muy bien qué sector estudiar o hacia dónde enfocar ese aspecto, ahora sentirás una llamada hacia todo lo que venga siendo orientación, asistencia social, orientación profesional, trabajo de selección de personal, por ejemplo. Todas esas áreas están muy bien beneficiadas astrológicamente para ti en esta área de tu vida. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día muy calmado, con las cosas muy bien organizadas y sin ningún tipo de situación negativa. En segundo lugar, con personas del signo de Scorpio tienes prudencia, sensatez y pasión. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo tienes un día fantástico, muy colaborativo y feliz. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día, Tauro. Hasta mañana.